¿Qué es la comitiva de empresarios? Los temas que sabíamos que iban a surgir y que inevitablemente iban a darse, como el tema energético y estos cuestionamientos a las políticas que favorecen a las empresas paraestatales en México, esta búsqueda de agilizar trámites y de hacer que se cumpla el tema Ecapul, pues era inevitable que salieran en la discusión, pero parece haber habido muy buena disposición al diálogo y muy buena disposición a escuchar. No creo yo que vaya a haber ningún cambio en las posturas energéticas de parte del gobierno, pero posiblemente, como no hubo un cambio constitucional, pues es posible que por lo menos a nivel reglamentos y a nivel aplicación de la ley, ojalá esto logre tener algún impacto y empiece a favorecer el tema de la inversión. Es importante, Pepe, decir que es fundamental la parte eléctrica, no solo la petrolera, porque si no hay electricidad, las plantas no se pueden instalar en nuestro país. Y como bien dice el presidente, es un momento extraordinario para México, donde si no lo aprovechamos, habremos de perder muchos, muchos años de desarrollo, Pepe. También, claro, permeó el tema migratorio, la propuesta de México fue osada, difícil de cumplir en lo inmediato, ante lo cual el presidente Biden, el día de ayer en la reunión en el Salón Oval, le dijo al presidente, pues sí, es un tema evidentemente de un mutuo interés, enorme interés, sin embargo hay que tomarlo con paciencia, toda vez que finalmente una ley migratoria, como quisiera México, que se cambiara o que se diera, promovida por el propio presidente Biden, no depende del gobierno del presidente, sino depende del Congreso de Estados Unidos, donde el presidente, ciertamente, aunque tiene una mínima mayoría todavía, es muy endébil y está muy débil. Es importante esto, Pepe, porque el tema migratorio, que efectivamente no es un tema nada más de uno de los países, sino estamos padeciéndolo, tanto México como Estados Unidos, pues no está del todo en manos del presidente Biden, todavía tiene esa mínima minoría, como bien dices, pero no es suficiente. En Estados Unidos, donde sí se hacen las negociaciones entre bancadas, pues no es tan fácil que, aunque tenga la mayoría, pasar la planadora como estamos acostumbrados en México. Las implicaciones son mucho mayores, sobre todo porque hay una elección este año y hay una perspectiva con una posibilidad muy alta de que los demócratas pierdan esa mayoría. Podría tratar de mayoritarla, pero eso no, eso solo implicaría, pues que en cuanto entre la nueva, la nueva Cámara, pues hubiera represalias en contra de iniciativas del mismo presidente Biden. La gobernabilidad, pues no pasa por un mayoriteo, sino por una secuencia de negociaciones, y el tema migratorio es muy complejo y muy controversial. Hoy se diría el tema eje que va a determinar no solo la elección de noviembre de este año, sino la del 2024 en Estados Unidos. Mientras tanto, México, pues seguirá haciendo su trabajo de contener olas migratorias, de contener a los migrantes en la frontera y tratan de arreglarlo. Y la petición del presidente López Obrador de generar más visas de trabajo, pues es una buena petición, pero yo creo que sería mejor si lo que hicieran es ambos países concentrarse en desarrollar verdaderos polos de crecimiento dentro de México para contener en primera a los mexicanos que están volviendo a irse y, por supuesto, en impulsar el desarrollo en Centroamérica, que es de donde viene buena parte de estas caravanas de migrantes. Alejandra, muchas gracias. Buenas noches. Un buen resultado de la visita a Washington debe y, pues, esperemos que las relaciones se mantengan por lo menos estables y amables. Estables y amables. Ahí va a estar el asunto. Gracias, que estés bien y buenas noches. Así es lo que concluye la maestra Alejandra Cuyen.